Queridos jóvenes estudiantes de nuestra querida UNSA Este mes de septiembre, mes de la primavera, mes de la juventud y mes que celebramos el día del estudiante Hubo un compromiso con ustedes de tener un concierto masivo y un conjunto de actividades Con ocasión de estas celebraciones, lamentablemente la presencia de la COVID-19 no nos ha permitido Sin embargo, nuestra actuación como autoridades siempre prioriza el interés superior del estudiante Y nuestro modelo educativo de UNSA define que el centro de la actuación de toda la comunidad tagustina son nuestros estudiantes En esa perspectiva, cuenten con el apoyo de sus autoridades, cuenten con el apoyo de la comunidad universitaria agustina Y en especial, estamos honrando nuestro compromiso haciendo la presentación de este concierto de rock sinfónico Que el año pasado se llevó a cabo en el estadio y antes del estadio en el Ho Chi Minh y ahora en forma virtual Somos conscientes que el próximo año será distinto Será distinto porque tenemos nuevos patrones de actuación y de conducta, nuevos paradigmas Y ustedes son los llamados a liderar estos nuevos paradigmas, a ser los agentes de cambio y que contribuyan al desarrollo Y ustedes son los llamados a humanizar la sociedad En esa perspectiva, pues disfruten de este concierto y estamos nosotros atentos para atender vuestros requerimientos Un abrazo Agustino para cada uno de ustedes